El trébol es una obra que nació al revés, nació digamos de la nada, en un arrebato, una pasión de mi taller, decidí cortar el lienzo y empecé a jugar con él para hacer una forma de la nada, tratar de hacer una forma con mi pintura que saliera más limpia. Y este fue el resultado, un trébol que para mí significa mucha buena suerte, aura, naturaleza y también eso creo que se le dio en los reflejos de los dobleces de la tela que hacen como una especie de algo, como si fuera una piel animal desgastada o antigua y luego también adentro de la piel como las huellas que deja el agua en las piedras o los musgos que dejan huellas cuando se pegan a una piedra. Entonces fue esa la sensación que me transmite. Trébol es una obra creo que seria, tranquila, natural, suave. Pues aquí lo tienen, es un gran formato y estoy orgullosa de ello.